La Tierra La Tierra Al bolso Al bolso Al bolso Al bolso Que máquina estos perros hermanos La de la tarde La Tierra Se lleva a buscar agua Al bolso Ahí la trae la perra Estrella y Messi La de la tarde Con el rastro va a sacar Ahí la trae el compañero muchacho La de la tarde Estrella y Messi En el medio del arado la mataron Todo arado Para todos los amigos que tiran bueno Para todos los amigos que siempre piden saludito En el medio del arado Mirá no es lo que es esto La sacaron allá en la mugre La sacaron ahí en la mugre La pasaron por acá en la calle Y de la calle el arado Y allá la trae el amigo Semejante lío Saludos para todos muchachos Bueno muchachos la de la tarde Acá estamos Ah frío para toda la banda ¿Qué me decís de la yunta? Hasta acá che Espectacular la yunta la verdad sin palabras De la mañana y de la tarde Un pichoncito Es que la parió 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 Es que la parió